Amigos, soy Marcos Nahuel y les traigo los números de la suerte. Los números favoritos para este jueves 24 de noviembre del 2022. Atención, preparen lápiz y papel para tomar nota. Número favorito, número principal del día, 05. Otros numeritos cargados de fuerza, 23, 14 y 50. De tres cifras te regalo el 401 y el 311. Y si querés apostar más para ganar más, jugá a estos números de cuatro cifras, 22, 10 y 66, 11. El color de la buena suerte para este día, color celeste o color blanco. Y la mejor hora del día para apostar, para realizar apuestas y tener más probabilidades de ganar, 14 horas, 2 de la tarde. Entonces, amigos, repasemos, tomen nota. Números de la suerte para este jueves 24 de noviembre del 2022. 5, 23, 14, 50, 401, 311, 22, 10 y 66, 11. Cuando vayas a jugar, llevas sobre tu cuerpo alguna prenda, objeto, piedra, amuleto o talismán de color celeste o color blanco. Y si querés tener más chances al momento de apostar, realiza las jugadas a las 2 de la tarde. Éxitos, bendiciones y mucha abundancia para todos. ¡Gracias! 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 Gracias.